Un hombre atacó a dos jóvenes hermanos en el parque de la ciudad de Seattle y posteriormente se desnudó y saltó a un lago para evitar ser capturado. Daniel González, de 19 años, quedó con un labio partido y posiblemente un dedo roto después de que él y su hermana fueron taclados por el hombre. El hombre evitó a la policía por un largo tiempo dentro del agua hasta que un perro lo distrajo y lo arrestaron. El responsable fue llevado a un hospital para ser observado y luego sería llevado a la prisión, según la policía. El Universal.